Bendiciones para todos ustedes, queridas familias, donde quiera que estén. Buenas noches, hoy una vez más, un jueves más, en su programa especial Familia Fuente de Vida. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo, de verdad, de compartir una vez más, como todos los jueves, programa temas de mucha construcción, de mucho amor, de verdad, de mucha apertura a lo que es la familia, de verdad. Y hoy vamos a tener un programa también maravilloso. Claro que sí, buenas noches para todas esas familias que todos los jueves sintonizan nuestro canal 41, para llenarse de alegría, para tener esperanza, para poder llevar un mensaje de paz y de esperanza a las familias dominicanas. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Esta noche tendremos un tema súper, súper interesante para todas las familias. Vamos a hablar de la formación cristiana. Vamos a hablar de lo importante que es formarnos espiritualmente, formarnos, tener una formación cristiana en nuestra familia. Básicamente, uno que vive en el desafío, el día a día, es importante, queridos hermanos, que nosotros nos acostumbremos a tener un estilo de vida diferente, a nosotros comprendernos un poquito más, y por eso este tema de esta noche, yo estoy seguro que va a ser maravilloso para cada uno de ustedes y de nosotros. Vamos a enviar un saludo especial a nuestro querido Padre Mario, nuestro director del programa. ¡Padre Mario! Bueno, también a todas aquellas personas que son parte del elenco del programa. Claro, a Magdalena, a Ismael, a Fior, a Rafa, a María Elisa. Bueno, señores, miren, hoy es un día que también el Señor nos llama a mantenernos unidos, a seguir trabajando por los demás, desinteresadamente, positivamente, con el corazón, como Dios nos manda, con amor. Un trabajo que sea siempre activo, positivo y como verdaderos cristianos que somos. Para continuar, nosotros vamos a poner en actitud de escuchar la palabra de Dios. Tomada de la carta de Pablo a los Corintios Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones del Espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un mensaje de verdad que tiene un significado bastante grande. ¿Por qué no la sabiduría humana? Porque siempre la abarcamos de varios elementos que no son fructíferos, que no son positivos a lo que es, a lo que dice la palabra de Dios esta noche. Por eso te invitamos a que cambie tu forma de ser y que también tú, que estás ahí en tu casita, viendo el programa esta noche, dé un giro, haga un stop en la vida. Y diga, mira, vamos a reflexionar, vamos a analizar qué está pasando, qué yo debo mejorar, cómo yo debo también ayudar a mi familia, a mis hijos. Es importantísimo este mensaje de esta noche que nos da la palabra. Pablo nos dice que no necesitamos de palabras rebuscadas, no necesitamos de una oratoria perfecta para llevar su mensaje, para llevar el mensaje de Dios. Lo único que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, tener fe, creer en esa palabra para nosotros poder transmitir ese mensaje que Jesús quiere que nosotros llevemos, que evangelicemos con nuestro testimonio, pero también que le demos a conocer a Jesús, a todas esas familias que hoy nos ven. Por eso es importantísimo, Josefina, esta noche, el tema que vamos a compartir con todos ustedes, porque la formación cristiana es como la base de verdad, de tú poder decir, yo estoy seguro, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo soy un verdadero cristiano, yo quiero seguir ayudando a los que necesitan, que se formen para que sean cristianos, para que sean buenas personas, sean educados, tengan disciplina, y que respetemos los mandatos que dice el Señor en la palabra de esta noche. Para eso tenemos que conocer su palabra, para eso tenemos que acercarnos de corazón a Jesús. Así que les vamos a pedir ahora que se mantengan un momentito, porque vamos a hacer una pausa, pero retornamos en breve. Bien, y ya de nuevo de regreso con usted y contentísimo de una vez más, porque hoy tenemos un banquete esta noche, ¿no? Bueno, hoy sí es verdad que estamos engalanados. Sí, sí, estamos contentísimos de verdad, porque el tema que vamos a tratar es de mucha ayuda de verdad para cada uno de nosotros y también para ustedes. Esperamos que ustedes se mantengan firmes, conectados ahí, y si quieren pueden llamar a sus familiares. Mira, ya va a comenzar el programa de la familia, de los jueves, familia fuente de vida. Prende el televisor al canal 41, o si no, pon la emisora 105.3 Vida FM. Buenas noches, Ofesofina. Buenas noches, miren, esta noche nosotros tenemos un manjar para ustedes. Tenemos dos parejas invitadas, tenemos dos movimientos representados esta noche. Tenemos a Dinámica de Pareja, representado en Radamés e Isabel, y también tenemos el Movimiento Familiar Cristiano, representado en Anastasio y Ana, Amancio y Ana. Pero vamos a presentarlos, vamos a conocer un poco de esas parejas que hoy nos visitan y que engalanan con su presencia este set. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Amancio y Ana, Amancio. Queremos que ustedes se presenten, que nos digan cuántos años de casado tienen, que hacen en su parroquia, a qué parroquia pertenecen, qué movimiento, todo eso. Vamos a contarle un poquito a nuestros televidentes. Sí, buenas noches de nuevo. Yo soy Ana de Amancio. Y Amancio de Ana. Nosotros somos del Movimiento Familiar Cristiano. Tenemos casi 34 años de casado. Tenemos dos hijos y pertenecemos a la parroquia Sagrado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María, perdón. Qué bueno, bienvenidas. Sí, entonces, ¿faltó algo, mi amor? El beso, claro. Yo estoy esperando. Yo no estoy presentando, yo falta como un toquecito. Sí, yo estoy esperando. El toque romano. Yo me di cuenta que estoy esperando. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿ustedes tienen cuánto tiempo en el movimiento? Nosotros tenemos como nueve años. Somos de la cuarta comunidad del Movimiento Familiar Cristiano. Se llama Todo lo Poder en Cristo, como fortalece. Somos seis parejas en esa comunidad. Y siempre nos reunimos los viernes a las ocho de la noche. ¿Y qué hacen ustedes ahí? Bueno, tenemos unos temas que lo analizamos. Después hacemos preguntas. Luego que terminamos de analizar los temas, bueno, hablamos de nuestra familia, de si está pasando algo, si hay algún problemita. O sea, no lo hablamos en pareja. Y después leemos el Evangelio. Para terminar la reunión, siempre leemos el Evangelio. Qué bueno. Doña Mancio, ¿qué te motivó a pertenecer a este movimiento tan bonito? Bueno, en el Movimiento Familiar Cristiano, como le decía mi esposa Ana, es una comunidad cerrada, ¿verdad? En donde los temas de familia, los hijos, los esposos, la sexualidad, la economía, todos los temas que a nosotros nos competen como familia, se tratan ahí. Y me motivó mucho porque nos manda la palabra de Dios a congregar, a vivir en una comunidad para nutrirnos con la experiencia de nuestros hermanos. Qué bueno. Y precisamente este es el tema que vamos nosotros a tratar esta noche, la formación. O sea, que ellos trabajan en esa parte. Claro, ellos trabajan en esa parte. Vamos ahora a presentar a Radamés e Isabel. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Yo soy Isabel, la de Radamés. Y yo Radamés, el de Isabel. Y el beso también. Esto está bueno, esto está bueno esta noche, ¿eh? Para que todo quede bien. Tenemos 37 años de casados. Ya en diciembre cumplimos los primeros 38, gracias al Señor. Estamos aquí para tratar estos temas que son importantes de la familia. Pertenecemos al Equipo Nacional Dinámica de Pareja. Tenemos 15 años en el movimiento. Y normalmente hacemos nuestras reuniones los miércoles, donde planificamos todos los retiros que hacemos durante el año. Sí, nosotros tenemos 15 años en el Equipo Nacional, pero hace 34 años que nosotros vivimos la experiencia dinámica de pareja. Y por tanto, tenemos un movimiento que se llama Los Ministros, donde somos nueve parejas y al cual le damos seguimiento cada 15 días, cada 21 días, dependiendo cómo estemos con el tiempo, ¿verdad? Y desde el Equipo Nacional, pues trabajamos con las parejas, dándole formación, dándole seguimiento y dando sobre todo nuestro testimonio de vida. Mostrándole a una sociedad que está por situaciones tan difíciles pasando, mostrándole que sí podemos ser parejas, sí podemos ser familia y sí podemos seguir adelante, porque tenemos una iglesia enriquecedora que nos envía a formarnos para formar a otros. O sea, que ustedes tienen, el grupo, la comunidad de los ministros, tiene más de 30 años ya reuniéndose. Sí, se dice que es el ministerio más viejo de la Iglesia Católica, hasta donde no han dicho, o sea, como grupo. Como grupo, mantenerse unidos. Como comunidad. Como comunidad. Así es. Eso es muy importante, muy bonito. Claro, eso es. Ahí tenemos alrededor de, bueno, nosotros tenemos dos hijos, Anesía Cel, que vive en Estados Unidos. Un nieto ya tenemos. Un nieto, un nieto precioso. Y en nuestra comunidad de los ministros ya hay alrededor de 17 nietos. Ah, pero qué bien. Y de todas las paredes. De verdad que sí, bienvenidos una vez más. Y nada, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquito ahora del tema. El tema de esta noche es cómo combatir la falta de formación cristiana en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué hay que combatir? ¿Por qué falta de formación? ¿Qué implica eso? Yo pienso que en este momento criar una familia es algo difícil y a la vez gratificante. Pienso que es una, como que vamos ahí, las dos caras de una misma moneda. Difícil por el tiempo en que estamos viviendo, por el tiempo en que la familia está siendo tan atacada, en el tiempo en que la familia ahora mismo recibe embates de diferentes ámbitos. Y gratificante porque lo más maravilloso es tener una familia. Dios quiso que su hijo naciera en una familia y nos dejó a la familia como la primera institución, como la primera célula para la sociedad. Entonces, yo veo como que tenemos que defender a esa familia, a esa familia que hemos creado, a esa familia que Dios permitió que nosotros creáramos. Y por eso es tan importante que nos formemos, por eso es tan importante que nosotros llevemos un mensaje de aliento, de esperanza a toda esa familia con Cristo como su centro. Y la formación comienza por la casa, ¿no es de Ana? Anastasia. Entonces, vamos a ver nosotros. Amancio. Amancio, Amancio. Ahora le cambiamos el nombre. Le pusimos... Amancio, vamos a ver cómo nosotros iniciamos esa formación en nuestros hogares, en nuestras familias, en la familia con los vecinos, con las comunidades, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque estamos dentro de la iglesia, pero también hay que seguir fuera de la iglesia. Hay que dar ejemplos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es formarnos nosotros mismos para después nosotros formar a nuestros hijos. Porque formamos a nuestros hijos es como formamos la sociedad. Ustedes saben que de la familia salen todos los individuos a la sociedad. Y si la familia está dañada, pues la sociedad va a estar dañada. Entonces, nosotros hacemos, hablamos con nuestros hijos, oramos con nuestros hijos, los llevamos a la iglesia. Lo primero que nosotros hacemos es llevar a nuestros hijos pequeños, desde pequeños a la iglesia. Para que ellos vayan entendiendo que la iglesia es una parte formadora y que tenemos que orar, que estar siempre con ellos, ayudándolos y diciéndoles las cosas que deben hacer. Así mismo, dice el proverbio que enseña al niño, ¿verdad? Y él será, cuando sea adulto también, seguirá en el camino. Así es que todo está en la palabra de Dios. Nosotros, nosotros, como dijo Ana, tenemos dos hijos. Y además, la palabra orgullo no me gusta usarla, pero sí la satisfacción de tener dos ya adultos. Pasaron de adolescente y nosotros ver, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, porque es Dios que lo ha hecho, el comportamiento de ellos. Por ejemplo, la hija de nosotros vive fuera del país y hoy le comunicó a su mamá que el sacerdote de la parroquia donde ella se congrega la llamó para que lo ayudara a hacer una planificación, como el área de ella es planificación de proyectos. Entonces, la verdad que me dio mucha satisfacción de que ella esté poniendo en práctica esos valores que nosotros les hemos dado. Igual el varón también, su comportamiento. Entonces, como forman parte de la sociedad, esos valores que también nosotros recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Hoy en día, nosotros, en todos estos cambios, lo ponemos en práctica con la familia. Nosotros, por ejemplo, en diciembre, nosotros usamos lo diciembre. En la cena, nosotros hacemos una tertulia. Lo que en verdad hemos hecho, que ellos han visto, que nosotros hemos hecho mal. Y lo que ellos también han hecho, que nos ha estado muy bien y nosotros nos autocorregimos en la familia. O sea, que esa es una forma, veo yo, desde el punto de vista cristiano, de echar hacia adelante. Hacer una revisión de lo que ha sido todo el año. Por ejemplo, cómo ha sido la vida familiar durante ese año. Cuáles han sido los progresos que han tenido como familia. Y yo quiero preguntarle ahora a Radamé Isabel, ¿cómo ustedes han logrado combatir la falta de formación en su familia? A través de la ley del ejemplo, a través de la oración, a través de la constancia de saber que tenemos a un Dios vivo y resucitado. Y que tenemos que mostrarlo, demostrándole al mundo que es posible la palabra, tenerla a todo tiempo en nuestro hogar. Está, nosotros tenemos, la Biblia la tenemos en las habitaciones. Cada habitación tienes la Biblia. Pero también el rosario. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer el rosario en familia. Ya nuestros hijos no están, pero sí lo hacemos nosotros en nuestra habitación. Como nos dice la palabra, puerta cerrada. Entonces, es la forma, el momento de oración para nosotros es sagrado. Salir en la mañana sin orar es como sentir que nos falta algo. El desayuno. Estamos como vacinos. Nos sentimos, es más, hay momentos en que por alguna circunstancia salimos rápido. Y yo salgo rápido, Radamé sale rápido. Y nosotros nos llamamos por, mira, no nos sentamos y no nos detuvimos a hacer el momento de oración. Vamos entonces, utilizamos mucho escuchar la emisora, la emisora del canal de la familia, verlo y escuchar nuestra emisora en la 105.3. Yo no muevo esa emisora de mi radio. Porque realmente tú encuentras ahí muchas cosas. Mientras tú vas en el tránsito, ¿cómo puede en este congestionamiento ir orando? Ir escuchando mensajes de salvación, mensajes que te educan y mensajes que forman, que es lo más importante. Bueno, casualmente hoy, se nos hizo un poquito tarde porque íbamos para aquel lado del puente a una diligencia, a una diligencia, a Megacentro, ¿verdad?, al registro de títulos. Y entonces, Isabel, vamos, dice, tranquilo, tranquilo, mi amor, en el camino vamos yendo a la palabra. Y mira, fuimos tranquilitos todo el camino e hicimos nuestra oración para no quedarnos vacíos, como dice ella. Mira, hay algo también importante, el servicio que ustedes hacen, bueno, los dos, es maravilloso. Y Amancio mencionó una palabra ahorita que hay que tomarla mucho en cuenta. Para tú dar a los demás el amor, la comprensión, tiene que sacar el orgullo. Mencionarte la palabra orgullo. Y el orgullo, yo creo que debemos cambiar, pero el orgullo lo tenemos en el corazón. Y cuando tenemos en el corazón no funcionan las cosas y las oraciones no pasan ni del techo. Porque es que no te permite pasar, porque es que tú estás haciendo algo como que, tú sabes, como que no procede. Entonces, hay que cambiar ese corazón por un corazón bondadoso, por un verdadero corazón al servicio de los demás. Pero la formación, como dice Isabel, tiene que ser constante. No puede ser nada más para ti. O sea, tiene que ser para ti, pero tú tienes que darla. Y también, como nos decía el monseñor Francisco Osorio, en el cuarto encuentro que tuvimos de pastoral, que en la casa debemos tener ese espacio para orar. Para orar. Pero para hablar de verdad con papá Dios. Y tú lo decías, Isabel, lo decías también Amancio y Ana, de que cuando uno se comunica con fe, con amor, con un objetivo, papá Dios te escucha y lo dijo la palabra al principio del tema, del programa. Entonces, es fundamental. Primero, ya mencionamos la palabra orgullo, sácala de tu corazón. Y hazte un corazón bondadoso. Hazte un corazón, como dice Isabel, para que tú puedas prosperar, para que tú puedas mirar al Señor. Trabaja siempre mirando al Señor. No trabajes para mí, porque quizás yo te pueda hacer afectar por mi mala conducta. Es un problema. Como cristianos tenemos que mejorar, como personas, como compañeros de trabajo. Así es. Y Ana mencionaba también que debemos formarnos nosotros primero. O sea, nosotros tenemos que conocer de Dios. Porque no se ama lo que no se conoce. Entonces, ¿cómo yo voy a enseñar a mi familia a que ame a Dios si yo misma no lo conozco, si yo no me involucro en sus cosas, si yo, si nosotros como pareja no somos servidores de Cristo, por ejemplo, si nosotros no testimoniamos con nuestro ejemplo de vida cristiana, que Cristo es el centro de nuestro hogar. Entonces, es importante qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cómo es que lo estamos formando? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el mensaje que ellos están recibiendo de nosotros? Mira, es importante que cada familia aprenda a vivir desde los sacramentos. Vivir los sacramentos, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la orden sacerdotal, también valorar lo que es la unción de los enfermos, poder vivir a plenitud. Hay muchas familias, muchas parejas que están viviendo en concubinato, que no han logrado poder poner a Jesús como centro de su familia. Y lo más hermoso es tú poner a Jesús como centro de tu familia, logrando llevar el sacramento del matrimonio. Es tan importante el matrimonio para Dios que permitió que su hijo único, su hijo único, su primer milagro lo hiciera precisamente dentro de un matrimonio. ¿Para qué? Para darle formación desde el principio y que ese matrimonio comenzara con la gracia de tener un vino bueno y poder degustarlo a plenitud. Eso es sumamente importante. Así mismo es. Mira, la oración es tan importante, Miguel Josefina y a los hermanos, que por uso y costumbre, el varón, Yacel, él llama todos los días a las seis de la mañana y cuando él ve que no cogemos el celular, él sabe que estamos en la oración y no nos interrumpen. Ya él sabe, ya desde que él ve que no lo tomamos, o sea, ya ellos se han acostumbrado a ese sistema de que la oración está ante todo. Ellos viven fuera del país, los hijos de ellos, por eso él dice que los llaman y es lo más importante. Yo siempre llamaba a Josefina, por ejemplo, ella se iba al trabajo y yo a las nueve estaba llamando, llegate bien, y un compañero de ella le decía al lado, es que ustedes no duermen juntos. Pero es que nos formaron de esa forma, con una buena comunicación. Es importante también, Amancio y Ana, yo creo que desarrollar un tema, porque son muchos los temas que hay que son positivos, pero también para tener una buena formación a la familia, yo creo que es bueno coger un tema de calidad, de amor, por ejemplo, el perdón. ¿Ustedes practican, por ejemplo, ese tema en su familia? Porque hay que pedir perdón 70 veces 7. Sí, eso es lo que estaba diciendo Amancio, cuando nosotros nos reunimos a pasar balance al año, algunas veces tenemos que pedir perdón. Y ¿por qué no? Porque los papás muchas veces exasperamos a los hijos y Dios nos quiere eso. Entonces es bueno pedir perdón y nosotros sí pedimos perdón. Así es, Mujer. No, y realmente siempre hay diferencia. Hay diferencia porque cada individuo somos diferentes, así Dios lo quiso. Y esa es la responsabilidad de nosotros los padres. O sea, no hacer diferencia entre un hijo y el otro, sino hacerle entender a ellos que cada uno de ellos son importantes. Y por eso, como dice Proverbio, educar a los hijos en esos valores, en esos principios, para que ellos cuando se interrelacionen y cuando vengan, claro que van a venir los desafíos, porque Satanás existe. Cuando vengan esos desafíos, entonces nosotros vamos a poder apelar, ¿verdad? A esos principios bíblicos que Dios estableció para cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Nosotros, yo les decía hace un momento que nosotros tenemos una iglesia rica, porque tenemos escuela, escuela de evangelización, tenemos mucha formación, la Universidad Católica de Santo Domingo tiene unos diplomados fabulosos para la familia. También tenemos, estamos organizados debidamente con una pastoral familiar fortalecida a través de una vicaría, una comisión nacional. Nuestros obispos viven preocupados por la familia constantemente. Y hay una serie de seguimientos que nosotros sí buscamos verdaderamente poder formarnos y seguir adelante, porque la formación no es solamente un día, no es ir solamente, es constante, es una educación constante diariamente. ¿Por qué? Porque somos seres débiles, somos carne, somos débiles. Y de la única manera que podemos mantenernos firmes, mirando el objetivo, con los ojos puestos hacia el Señor, es manteniendo la formación, la oración y la constancia. Y aprovechar la riqueza que tienen nuestras parroquias también. Nuestras parroquias tienen muchísimos talleres, muchísimos cursos de formación. Todo eso lo vamos a ir hablando dentro de un momentito. Y también pensar en que hay muchos movimientos que trabajan a nivel de formación para que la familia comprenda y aprenda a vivir la vida como verdaderos cristianos. Este tema de esta noche, señores, de verdad que es maravilloso. Y hay muchos elementos que todavía faltan por desarrollar. Y vamos ahora nosotros a hacer una pausa. Pero queremos que tú que estás viendo el programa, vamos a poner los teléfonos en pantalla para que te comuniques con nosotros. Y de tu parecer, también opines sobre la formación en el cristiano, qué importancia tiene. Así que nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Bien, y continuando nosotros con este tema maravilloso de esta noche. Y como les decía antes de la pausa, que ahora nos vamos a comunicar a través del teléfono. Ustedes que están en su casa van a marcar el teléfono, que lo vamos a poner en pantalla para que también participen del tema, que es importantísimo para ti, para tu familia, para tus hijos. Ahí están en pantalla los teléfonos, 809-685-4100. Vamos a llamar, que es muy importante tu llamada también. Así que... Otra herramienta de formación también es los seminarios, las charlas que ofrecen los diferentes movimientos. Por ejemplo, el movimiento Matrimonio Feliz. Exactamente, es un movimiento hermano que también trabaja por la familia. Inclusive, creo que Producción tiene algo ahí que vamos a anunciar ahora. Y es una gran charla con Salvador Gómez, el día 8 de octubre. En Casa San Pablo. En Casa San Pablo, ahí lo podemos ver en pantalla. Un tesoro en la... Perdón, el día 6. El día 6, domingo 6 de octubre. Así que discúlpenme. Un tesoro en la casa. ¿Y cuál será ese tesoro, Isabel? Ana. Mucho. Tesoro hay que ir para apoyar al movimiento hermano y también para seguir descubriendo esos tesoros que tenemos dentro de nuestros hogares. Así es. Para seguir nutriéndonos, formándonos. Esos son temas de formación que sí necesita la familia y por eso lo estamos invitando a todos ustedes a que este día 6 de octubre, el próximo mes, demos cita a la Casa San Pablo a ver a Salvador Gómez. Aparte de que también va a haber una jartita. Ah, tenemos a Célinez también. Célinez lo va a acompañar. Célinez, hermano de Miguel, nuestro hermano de Constanza, donde estuvimos ahí con ellos trabajando en un retiro y felicidades a ellos, saludos. Así que no dejen de ir. Tenemos boletas disponibles a mil pesos la entrada por persona para el día 6 de octubre en Casa San Pablo con Salvador Gómez y nuestros queridos hermanos del movimiento Matrimonio Feliz. Bueno, pues vamos a continuar nosotros con el tema que está bastante bueno. Sí, antes de irnos a la pausa, amor, les comentábamos de que tenemos algunas otras herramientas. Ya mencionamos, mencionamos el rosario, mencionamos la oración, mencionamos esas reuniones familiares anuales que hacen Amancio y Ana, en la cual ellos pasan balance a su año y de qué han hecho, los logros que han tenido y las cosas que dejaron de hacer. Entonces, hay otras herramientas que nosotros podemos recomendar a todas esas familias que dicen, pero ven acá, ¿cómo yo puedo combatir la falta de formación en mi casa, por ejemplo? ¿Qué yo puedo hacer? Mira, ya yo rezo el rosario, ya nosotros oramos en familia, ya nosotros nos reunimos, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más ustedes pudieran recomendarle a esas familias que están ansiosas ahí en sus casas? Formar comunidades. Formar comunidades. Formar comunidades donde tú puedas, como familia, como pareja, poder asistir a las comunidades de pareja donde se reúnen. Por ejemplo, en Dinámica de Pareja, nosotros damos el retiro un fin de semana. Luego del retiro se conforman las comunidades y esas comunidades se reúnen cada 15 días o semanalmente y se reúnen en los hogares. Es una forma de dar ejemplo. De conocerse. De conocerse, de interactuar. Por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad de 30 y pico de años, somos una familia. Sí, y hay algo importante. Lo que dice Isabel, esa formación de las comunidades, lo que nosotros buscamos es que los hijos de nuestros se conozcan y tengan esa relación de hermandad con los demás muchachos cuando les tocan una de las casas. Por ejemplo, en nuestra comunidad de los ministros, si una pareja quiere introducir, no le permitimos porque ya hay algo de seriedad, hay algo de amor, o sea, esa confianza que hay en que tu hijo me diga Parrino, si es un tío, cualquier cosa. Se construye eso. Que se construye eso. Y entonces, eso es muy bonito. Y ya esos hijos cuando van creciendo, se ven por la calle. Un saludo a ti, un saludo al Parrino, y eso es muy bonito. Claro que sí. Además, en esas comunidades se tratan temas de formación. Cada vez que hay una reunión, no solamente nos reunimos para compartir la parte social, sino también la parte espiritual, como mencionó ahorita Ana, se lee el Evangelio, y se trata de un tema de beneficio para todos los miembros de esa comunidad. ¿Usted, Ana? Sí, de hecho, es lo mismo que dice la hermana Isabel. La comunidad de nosotros, así mismo es, se hace en casas, en los hogares de cada quien, para eso mismo, para conocerse, conocer la familia, conocer los hijos. Así mismo dicen, yo tío, le dicen a uno así. O sea, que es muy importante eso, las reuniones. También uno visita los hogares y si hay algún inconveniente entre la pareja, pues se dialoga y se llega a buen término. Otra cosa que quería decir también del movimiento es que es muy importante, el movimiento tiene a su cargo la formación de los cursillos prematrimoniales. Los cursillos prematrimoniales son una herramienta hermosa para esas personas que quieren consagrar su unión. Algunas veces son ya personas que tienen varios años conviviendo, pero necesitan consagrar su unión y entonces es hermoso. Nosotros cuando vamos a esos cursillos, yo me siento feliz porque yo como que revivo eso, toda esa charla tan linda, toda esa charla educativa de sexualidad, de economía, son charlas hermosísimas. Y yo digo, bueno, pero ahora yo me voy a sentar a escucharla yo también porque me fascina. O sea, y eso es muy bonito. Claro que sí. Así es. Esa pareja que nos está mirando, que todavía nos han consagrado su vida, hay oportunidades en la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia allá en los girasoles, ¿verdad? Hay un equipo, por ejemplo, el hermano Isidro y su esposa Altagracia, tienen unos temas importantísimos para pareja no consagrada. Y hay el testimonio de muchos matrimonios que se han formado de ahí. Y como decía mi esposa Ana, el movimiento familiar cristiano apoya los cursillos prematrimoniales, donde están estructurados una serie de temas que van muy acorde con lo que realmente la pareja, la futura pareja, el matrimonio, deben de tener. Deben tener. Tenemos la primera llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches. Conozcan este de nuestro pareja. Buenas noches. Buenas noches, bien. ¿Quién nos habla? Bueno, oye, le vamos a decir que al mismo próximo de la NCC, mi familia, digo familia porque me estoy como sobrino de mis hermanos de la iglesia. Qué bueno. Y es tan importante, el NCC llega una herramienta tan linda, estas convivencias que se hacen siempre, el mirador, y se invitan a los hijos, a las novias, a los esposos, a los niños, a los amigos, a los vecinos. Recuerdo el año pasado que me llegué a mi mamá, y le dije yo, doña hija, que estoy pasando a mi mamá en un tablo muy columpio. Se ve la convivencia desde la NCC, cómo nos llevamos nosotros a tiempo como el mal. Ve también que nosotros hacemos esas reuniones en la iglesia, porque nos invitan a otras personas para que participen. Los lunes hay una comunidad que se llama Camino al Matrimonio, donde se han casado. Que se han formado ya sus unidades, que se forman una nueva comunidad para esto. También hacemos la Eucalistía, que nos la llevamos hacia adelante. Ustedes en el NCC lo den pareja, su hijo, usted le da lectura. Donde ahí también, por ejemplo, en noviembre, vamos a preparar donde cada matrimonio da su testimonio de vida, de cómo se vive en el NCC, cómo se vive en la casa, cómo se vive dentro de otras familias donde participan. Si nos invitan, vamos también. Muchas veces también nos han mandado personas a aquel lugar, porque sí. O sea, son muchas cosas. A mí me gusta ser la vivencia a la que nosotros, pues como creyentes y que queremos vivir la vida de Cristo, pues podemos colaborar. Hay otras cosas, yo me voy a darles a otras personas para que participen. Muchísimas gracias por esa llamada y por ese mensaje tan hermoso y tan motivador para todas esas familias que están viendo el programa. De verdad que sí. También tenemos otras herramientas, señores. Vamos a formar a nuestros hijos desde pequeños. Vamos a llevarlo a la catequesis. Nuestros párrocos se quejan ahora mismo de que la catequesis no tiene ahora niños. Entonces, vamos nosotros como padres a llevar a nuestros hijos. Señor, es una herramienta de formación gratis que nos ofrecen las parroquias para formar a nuestros hijos en la fe cristiana. Vamos a aprovecharla. Vamos a dejar la pereza y vamos a ponernos la pila. De verdad que sí, porque de verdad es importante nosotros coger un rumbo, el verdadero rumbo que nos da el Señor. Estar al lado de sus familias. Señores, ¿qué familia quiere que sus hijos les pase nada? Nadie. Nosotros luchamos, oramos mucho por nuestros hijos y por mi pareja también. Igualmente que por las demás familias. Porque es la verdadera luz que nos da el Señor a través de la formación cristiana. Y hablaba ella, la señora que llamo, la joven que llamo, que todos esos encuentros que hacen, inclusive sociales, reuniones, en los grupos, en el mirador, eso también es parte de una buena formación. Así es. Porque es buen convivir también y formar. De hecho, es poner en práctica lo que tú aprendes en la palabra. Por ejemplo, ayer me dijo un amigo en el club, en el Club Naco, oh Miguel, te vi en televisión, ¿y tú estás comenzando ahora? Y yo, no, mi mamá, me hace mucho tiempo que estoy detrás del Señor. Señor, ¿por qué? Porque esa fue la formación que me dieron mis padres, ¿entiendes? Y siempre hay posibilidades, siempre hay posibilidades de tú engancharte, entrar en la iglesia, entrar en una comunidad, entrar en un movimiento, ir a un retiro. Hay muchísimas herramientas para uno buscar formación. Y yo pienso también que parte de todo lo que estamos viviendo actualmente es porque hemos sacado al Cristo del centro de nuestros hogares. Inmediatamente nosotros volvamos a tener a Jesús como centro de nuestra casa, como centro de nuestro hogar, que nuestros hijos vean que Jesús es el que dirige nuestra casa, que Él es quien nos guía, que sin Él no somos nada. Las cosas van a cambiar. 809-685-4100. Ahí están los teléfonos en pantalla. Marquen, comuníquense con nosotros y participen también. Por ejemplo, nosotros también no solamente hemos trabajado en dinámica de pareja, también nosotros hemos trabajado en otros movimientos, por ejemplo en Onda Juvenil Católica, que es un movimiento para adolescentes. Entonces, es una experiencia de vida en donde llegó un momento de nuestra vida que estaban nuestros dos hijos adolescentes sirviendo en el movimiento y nosotros también como padres. Y el tú servir en familia es una forma enriquecedora. Ese movimiento es para adolescentes. Entonces, nosotros desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle, que es donde nosotros hacemos vida parroquial, pues ahí se dan también los retiros para adolescentes. Y también están otros movimientos. O sea, están el catecumenado, donde hay mucha formación, están los sacerdotes marianos, ahí está Emaús. O sea, hay una riqueza en donde el que no está en comunidad es porque realmente no quiere hacerlo. Sí, déjame decirle que eso de los adolescentes, porque se pueden confundir, es de 15 a 21 años. Entre esas edades. Y hablando de retiros, hay una llamada. Buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches. ¿Hola? Parece que no entra la llamada. No entra. Vuelve a marcar. Está ahí. Buenas noches. Buenas noches. Quiero participar aquí con la comunidad con los dos hermanos que están en Televida. Ah, pero qué bien. Ay, ya quiero que me reconozcan y yo quiero participar diciendo un poco, hablando de algo de la familia. Díganos su nombre, díganos su nombre. Adelante, adelante. Soy una señora ya de 35 años, participando en distintos grupos de la familia, con los hijos, con todos. Qué bueno. Ya estoy, ya estoy retirada porque estoy en la señal que ya estoy en la enfermedad. Pero me encanta. Usted está joven todavía. Usted está joven. Dígame, dígame cómo. Yo le enseñé en el cafecito, me enseñé a hacer verdadero. Ah, esa era la pregunta. Adelante, el último sacramento de la iglesia, que es el matrimonio que hemos tenido, y todos los miembros para la iglesia y para Cristo. Amén. Qué bonito testimonio. Usted es una buena formadora cristiana, de verdad que sí, la felicito. Felicidades. Así que gracias por la llamada, de verdad. Y eso es lo que se necesita, que llamen y se expresen de esa forma. Porque la sociedad, el país necesita personas auténticas, cristianas, de verdad. Auténticos cristianos. De verdad que sí. Miren, es importantísimo hablar de, tú estás hablando, Isabel, de retiros y los diferentes retiros que tienen los diferentes movimientos, como ustedes. Este fin de semana también es un retiro de dinámica. Es un poquito cerrado, pero es con dormida, creo que va a ser en el Chontas, ¿no? Para una comunidad del Colegio Claré. En el Santuario de Chontas, la comunidad de la parroquia San Antonio María Claré, estarán ahí los dinámicos. Sí, que ya vivieron la experiencia, ahora van a hacer, a reforzar. Y el próximo fin de semana. 21 y 22. 21 y 22. ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en la parroquia Cristo Salvador de Honduras. Sábado y domingo, 21 y 22. Pueden participar. Alejandro, ya lo saben. Las parejas, pueden participar las parejas. Lo importante es que convivan bajo un mismo techo y que vivan su vida de pareja y no se van a arrepentir. Va a ser un antes y un después de vivir esta experiencia de dinámica de pareja. Sí, si quieren hacer ese retiro, solo tienen que coordinar con la parroquia de Cristo Salvador en Honduras. Lo que iban cerca de ahí. Ahí va a estar Natacha y Alejandro esperando. Con Natacha y Alejandro. Sí, claro. Y Alejandro, con ellos que le dan la ficha. Exacto. Ustedes tienen, hay una llamada. Buenas noches, la última llamada de la noche. Bendiciones, ¿quién nos habla? Hello. Adelante. Sí, buenas noches. Mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es María Núñez. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, la escuchamos. Adelante. ¿Me escuchas? Sí, señora. Ay, no me lo escuchan ellos. Sí, sí, la estamos escuchando. La escuchamos. Sí, buenas noches. Yo soy una gente de esta emisora de mucho, de mucho, de mucho tiempo. De las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Ah, usted comienza igual que yo con Rosario. Buenas noches. Yo hago una conmuración porque estoy media, estoy muy malita. Cómo no. Ah, bueno, cuente con eso. Cómo no, así lo vamos a hacer. Señor, que pase su mano. Así mismo, y gracias por llamar. Ya hemos compartido con todas las familias las diferentes herramientas que pueden ayudarnos a combatir la falta de formación en nuestra familia. Hablamos de la oración, hablamos del Rosario, hablamos de formar comunidades, hablamos de la catequesis. Y de vivir en comunidad. Y de vivir en comunidad. Hablamos de sentarnos a comer juntos, de reunirnos, ya sea esporádicamente, pero reunirnos como familia y hablar de Dios en esas reuniones. Bueno, con una palabra corta ya en esta última parte del programa, ¿qué ustedes recomiendan a la familia para terminar? Bueno, nosotros, mi Ana y yo nos congregamos en la parroquia Inmaculado Corazón de María, quien es sacerdote allá, está a mi lado fría, con el diácono Felipe. Nosotros estamos ahora estructurando la pastoral familiar y desde ahí vamos a impartar con la anuencia de Dios a todas esas familias de por ahí. Así que invitamos a la familia, ¿verdad?, que están, que se congregan y que forman parte de la comunidad Inmaculado Corazón de María, de que próximamente le vamos a estar visitando en su casa para hablarle de él. Para hablarle y formarle. Para formarle. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, señores, ya esta última parte. Dale un chancecito. No están haciendo señas, Josefina. Dale un chancecito. La familia, fórmense, congréguense y pongan a Dios, a Jesús y a María como centro de su hogar. Y no se arrepentirán. Así es. Qué bueno. Queremos celebrar la vida de Ana, que ayer estuvo de cumpleaños. Vamos a ponernos de pie para felicitarla, que Ana está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades, querida hermana. Gracias. Señores, buenas noches, bendiciones. Gracias por estar en sintonía con todos nosotros. Una vez más, el próximo jueves volvemos a estar en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones para todos. 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 Bendiciones para todos.